Hola, los saludamos nuevamente desde el estudio de televisión de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A continuación, vamos a ver qué actividades realizan en la Clínica Universitaria de Medicina Deportiva. Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Lucía del Socorro Hernández Márquez. Soy la coordinadora de Medicina Deportiva aquí en lo que es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ustedes pensarán qué es esta clínica o a qué se enfoca, de qué se trata. Esta clínica nació aproximadamente hace cinco años, en el 2017, cuando empezamos a formar los primeros médicos a esta clínica. Vimos la necesidad de poder crear un espacio para los deportistas para la atención médica. Son muchísimos los deportes que se presentan en la universidad, alrededor de más de 20 disciplinas, karate, box, taekwondo, fútbol, fútbol en muchísimas ramas, muchísimas edades. Entonces empezamos a ver la necesidad porque había muchísimos chicos lesionados, que la atención pues realmente no la abarcábamos y empezó a crecer. Gracias a las administraciones nos han estado apoyando para crecer poco a poco. En este año estamos consolidando ya el equipo un poquito más. Estamos dando servicio a lo que es medicina del deporte, tenemos médico del deporte, tenemos la parte de nutrición, tenemos fisioterapeutas y tenemos médicos generales en atención aquí oportuna en lo que es las instalaciones de la unidad deportiva norte. Pero no solo eso, sino que también los médicos ya están abarcando el deporte en el campo siglo XXI y ya están acudiendo a lo que son las competencias en el deporte. Por ejemplo, ahorita hay dos médicos y bueno, dos fisios también en lo que es la ciudad Juárez en la universidad nacional representando y están apoyando a nuestros atletas. Esto es muy importante porque es algo que no se tenía. La importancia de atenderse a tiempo una lesión deportiva es vital porque si un deportista llega a presentar una lesión y no la atiende a tiempo puede mermar su carrera deportiva para toda la vida. Es importante mencionarles que el servicio que proporcionamos aquí es totalmente gratis para los estudiantes de la universidad y siempre y cuando estén representando algún deporte de la universidad. Estos deportistas van a tener atención completa. Primeramente llegan con el médico general, revisan, valoran si se requiere algún estudio, alguna otra intervención y si es necesario se canaliza con el traumatólogo o con el médico del deporte y a una rehabilitación oportuna. Quiero mencionarles también que aquí tenemos un médico específicamente que se encarga de la parte de los seguros médicos en cuanto a las lesiones deportivas. Esto es importante porque ya estamos canalizando a tiempo a los deportistas a atenderse ya sea en su seguro institucional o su seguro de accidentes dependiendo de donde sea el caso y estamos apoyando. Así es que cualquier deportista que lo necesite, representante de la universidad puede acudir con nosotros. Lo invitamos a que conozca las instalaciones, a que conozca todo esto. Únicamente pues si tenemos ciertos protocolos para poderse atender, como por ejemplo que el entrenador le mande una pequeña solicitud de atención para tener un control e igualmente los entrenadores pedimos que se acerquen con nosotros para la atención de sus atletas. El servicio de nutrición ya está trabajando, está atendiendo a los equipos universitarios y prácticamente estamos haciendo evaluaciones de todos los equipos al inicio de las temporadas. Muchas gracias. A continuación, un joven deportista universitario nos habla del equipo de handball de la UAS. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Espino Zúñiga. Soy estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, a punto de culminar ya este semestre y practico la disciplina de handball o balonman. Fue como en el 2013, 14, hace como ya 8 o 9 años casi y fue así como que por pura coincidencia uno de mis amigos practicaba ya la disciplina en la preparatoria y él nos invitó a otro compañero y a mí a que lo acompañáramos a los entrenamientos. Entonces recuerdo bien que ese día que lo acompañamos, pues el profe que estaba ahí entrenándolos nos invitó y como que al inicio fue como de, pues no tenemos nada que hacer. Y ya pues me empecé a involucrar un poquito más en la disciplina y recuerdo que no transcurrieron y que serían como dos meses y el equipo tuvo un juego de fogueo en la ciudad de Aguascalientes y me invité el profe para que yo conociera un poquito más el deporte y yo creo que a partir de ahí fue donde me enamoré del deporte al ver la rivalidad que había o que siempre hay con Aguascalientes y desde ese momento fue que me enamoré de la disciplina y a partir de ahí no falté a los entrenamientos. Ese mismo año, en el 2014, participamos en Universidad Regional, solamente que la región que tiene Zacatecas, que es Zacatecas, Chihuahua y Durango, pues Chihuahua siempre ha sido una potencia a nivel nacional y fueron como cuatro años consecutivos donde había triple empate, nosotros le ganábamos a Aguascalientes, a Aguascalientes le ganaba Chihuahua y Chihuahua nos ganaba a nosotros y por diferencia de goles o pasaba Chihuahua o pasaba Aguascalientes, entonces siempre nos quedamos así como que a un pedacito de cruzar a lo que era la Olimpiada Nacional y en el 2017 que fue nuestro último año compitiendo para el estado en cuanto a la fase de Olimpiada, ahí sí logramos calificar a Olimpiada Nacional y quedamos me parece en sexto o en séptimo puesto y después entrar a la universidad, pues ahí competimos desde el 2016 y del 2016 a la fecha estuvimos clasificando a lo que fueron las universidades nacionales y nuestra mejor participación fue en el 2018 donde logramos ganar la medalla de plata en la Universidad Autónoma del Estado de México y después bueno se viene la pandemia y Conde para reanudar las actividades deportivas lanza lo que son los campeonatos nacionales de cada disciplina y ahí en el 2021 logramos obtener la medalla de oro. Yo creo que es algo como que bien, bueno de repente complicado pero todo está en la organización del tiempo de obviamente de cada individuo porque no solo es ir y practicar el deporte y la disciplina por el gusto sino que es una responsabilidad que ahora sí que nos dan los entrenadores y la institución que nos respalda para poder estar obviamente compitiendo y apoyándonos para salir a las competencias pero yo creo que lo primordial es organizar los tiempos de escuela, entrenamiento, comidas y todo lo que conlleva la vida de un deportista para poder alcanzar un buen rendimiento deportivo. Mis objetivos, ahorita ya culmino yo lo que fue mi participación en Universidad Nacional y pues ahorita a corto o mediano plazo es igual, seguir representando a Zacatecas en los diferentes escenarios nacionales que aún nos quedan por competir y por qué no pensar en una selección mexicana que también está ahí la posibilidad de poder participar y pues yo creo que es el sueño de la mayoría de los deportistas a nivel no solo regional ni estatal sino que representar el nombre de México y los colores a nivel internacional. No, pues muchas gracias a todas las personas que siempre han estado ahí apoyándonos a lo largo de todos estos años, yo creo que son también los logros que hemos obtenido son de ellos por el respaldo que nos han dado obviamente a la institución y pues muchas gracias. Amigos universitarios, buen día, tenemos de invitada a una gran gran atleta, antes que nada es trabajadora de la universidad, ya está por jubilarse, pero una gran amiga, gran atleta comprometida con el deporte en general, ella es Pati Danda, Pati bienvenida, Pati me gustaría que nos invitaras a decirnos qué es para ti el deporte. Gracias Omar por la invitación, el deporte es la esencia de las personas para mantenerse 100% saludables, algún día van a adivinar mi edad pero los invito a ese reto. El deporte te regala disciplina, te regala salud, tantas, tantas cosas que nos da el deporte que tenemos que estar siempre activos físicamente, ya sea para, no necesariamente para competir sino para mantenernos activos. Ahora tuvimos un problema con este asunto de la pandemia y bueno, no me negarás ni el público lo negará, que todas aquellas personas que de cierta manera estamos activas físicamente estuvimos menos vulnerables al deporte. Hay excepciones, claro que hay excepciones, pero sin embargo los invito a todos, a todos los universitarios, a todo el público en general, a todo el mundo a que nunca dejen de creer en sí mismos y creer en que pueden lograr una caminata de 5 kilómetros, 10 kilómetros, un maratón, un triatlón, montar bicicleta por 5 horas, 7 horas, Omar, que es lo que nos gusta, los invito siempre a que estén activos físicamente. Patti, desde el platico, es ciclista, es corredora, es trabajadora y es triatleta alpinista y ya nada más le falta, no sé, correr todo el mundo, ya te has contado. Patti, un ejemplo a seguir de la universidad, muy pocos la conocen, espero que algún día tengan la posibilidad de verla, platicar con ella. Patti, agradecerte estos más de 28 años, ya te vas a jubilar, pero tuviste más tiempo, ligados al deporte, ligados al trabajo, Patti, me gustaría que invitaras a la comunidad universitaria a estas locuras que llamas vida. Efectivamente, mi mami me dice, hija, es que estás loca, no importa que les digan locos, por levantarse a las 5 de la mañana acá como el compañero, por no desvelarse, por dejar ir a las fiestas, se puede hacer de todo, de manera ordenada lo pueden hacer, tener vida social, pero también practicar deporte, como les digo, puede ser de una forma amateur, solamente por matar el tiempo, porque hay muchos casos que así lo hacen, matar el tiempo, pedalear 5 kilómetros, 20, 50, 120, correr, ir al parque, invitar a sus niños, en el carrito, es que no puedo ir a caminar porque tengo mi bebé, compra una carriola y llévese a su bebé, o sea, no tienen por qué abandonar a los hijos, ni a los maridos, ni viceversa, siempre los invito a que hagan deporte, universitarios, nuestra infraestructura deportiva, hay que aprovechar lo que tenemos, darle uso, hoy por hoy las redes sociales, los espacios, podemos hacer uso de ellos de una forma correcta y positiva para nosotros, aprovechemos estos espacios y sigámoslo haciendo. Lo dijo Patti, lo ves de ellos muy joven todavía, pero el deporte te mantiene, te mantiene estable, física, emocionalmente, mentalmente, que eso es lo más básico, era después de la pandemia, Patti, agradecerte todos estos años como universitaria, termina tu vida laboral, pero sigue la vida deportiva de Patti. Sí, y me pongo a las órdenes de todos los universitarios, de público en general, ha habido gente que me consulta, que me hace preguntas, los invito a que sigamos con esto de la alimentación, el ejercicio, en Facebook me encuentran como Patti de Anda, siempre la orden para todos ustedes. Patti de La Guas para el Mundo. Gracias. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. ¿Las deudas son hereditarias? El maestro Víctor Hugo Galicia nos lo explica. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra cápsula Finanzas para Todos. Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la Unidad Académica de Cortaduría. Bienvenido, maestro. Y hoy nos mandó una pregunta Gricia Soto, que nos pregunta, ¿se pueden heredar las deudas ante el fallecimiento de un familiar? Bueno, primero, gracias por invitación. Sí, efectivamente, hay siempre la inquietud cuando alguna persona tiene alguna deuda y por circunstancias fallece y las personas o los deudos de los parientes, la esposa o los hijos, normalmente se quedan con esa inquietud. Efectivamente, las deudas ya hoy en día no se heredan. Los créditos hipotecarios, los personales, los personales, los asesorarios, los aviones, todos los tipos de créditos que la banca ofrece, normalmente llevan un seguro de vida. El seguro de vida justamente tiene la función de que ante alguna circunstancia de fallecimiento titular no se herede esa deuda. En el caso de la tarjeta de crédito pasa algo similar, aunque no es propiamente un seguro, la tarjeta de crédito sí cuenta con una parte de respaldo para que el monto, el saldo que se tenga de adeudo en un determinado, tampoco pase a ser carga para los parientes en ese sentido. Ahora, cuando es un crédito fiscal, ahí sí las condiciones cambian. Cuando es un crédito para el fisco que en un determinado hay un adeudo y fallece titular, se puede hacer un trámite para determinar o para establecer que titular ya no existe y a través de datos de cómic se pueden hacer una serie de ajustes con el saldo. En el caso de la banca comercial, en el caso de los términos auxiliares de crédito, ya no se heredan las deudas. Normalmente el seguro cubre la condición del adeudo que tenga el titular en caso de fallecimiento, ya sea por muerte natural, ya sea por accidente. Maestro, y en el caso de créditos un poquito más accesibles como Compartamos o Coppel, que te ofrecen estos seguros, ¿usted recomendaría que sí se contraten o que no se contraten? ¿O cómo podemos ver las condiciones? Bueno, lo que sucede es que normalmente, normalmente, siempre que sea un financiamiento, en cualquier institución bancaria, siempre va a tener un seguro de vida. Siempre, siempre. Es decir, ya se encuentra establecido por ley. Aquí el detalle es cuando sufrecen por fuera o de manera separada. Y aquí vamos a entrar al campo de la cultura financiera, ¿sí? Es decir, la gente tiene una cultura de adquirir un seguro por alguna circunstancia, la gente tiene una cultura de asegurar alguna situación o el conocimiento que tenga más adelante. En el caso, insisto, de los conocimientos de los créditos que se otorgan, casi siempre, casi siempre, va a ir un seguro de vida en ese sentido. Entonces, me parece que es cuestión de la cultura para que nosotros tengamos la posibilidad de asegurar y manejar de ir más a nuestros baños. Bueno, maestro, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en una cápsula más. Les recordamos que aquí están nuestras redes sociales, que nos pueden escribir si tienen alguna duda o pregunta para el maestro. Y nos vemos hasta la próxima. A continuación, vamos a conocer la nueva revista de la Unidad Académica de Odontología. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar sobre una revista que ha sido editada por la Unidad Académica de Odontología. ¿De dónde surge? Bueno, pues a partir del año 2014, por medio de lo que fueron las Jornadas Internacionales de Investigación en Odontología, integrantes de cuerpos académicos y también docentes que formamos parte del Instituto de Investigaciones Odontológicas de la UAUAS, pues fue esa intención de hacer un foro en donde se presentaran trabajos, publicaciones que a lo mejor no se habían presentado en otros lugares, también tesis de estudiantes que obviamente pues están ahí con nosotros y surgen pues estas jornadas. Como les comento, esto fue a partir del 2014. En la actualidad, las jornadas edición octavas se desarrollaron pues el año pasado. A partir de ello hubo una vinculación por parte de lo que son las revistas de la Universidad y pudimos publicar un conference proceeding, que este pues nos va a servir para todos aquellos trabajos que se presenten en el evento, pues puedan ser enviados en formato en extenso. Y ahorita la doctora Celia nos va a comentar cuántos trabajos fueron aceptados, cómo fue el proceso y que finalmente pues es la revista que el día de hoy pues venimos a informarles y a promocionar a que estén pues con nosotros y que pueda seguir esta publicación. Ya tenemos la primera, el primer número que fue publicado de hecho hace algunos días. Entonces la doctora Celia nos va a hacer el favor de comentarnos sobre cuántos trabajos son los que están ahí incluidos. Sí, gracias doctora Cristian. Bueno, los exhortamos verdad para que publiquen en esta revista. Es una innovación que tenemos dentro de la unidad académica de odontología, de lo cual nada más se presentaron o se aceptaron 22 trabajos de los cuales fueron evaluados por pares académicos. Dentro de las vertientes que teníamos para ser publicados fue la investigación básica, la investigación epidemiológica, educativa, casos clínicos y trabajos libres. De los cuales también tuvieron un respaldo en el diseño de la misma revista a través del maestro José Adrián López Pacheco, la maestra Mili, y también pues su colaboración en la coordinación de la misma revista. Otro grupo de maestros, también un claustro docente de los cuales también estamos coordinando la misma. compañeros investigadores con un doctorado también, de los cuales está conformado por el doctor Jesús Luengo, el coordinador de la misma revista también y de las mismas jornadas de investigación, el doctor César Iván Gaitán, así como la doctora odontopediatra Yurixi. Está también la maestra Fátima de Muro Casas, que tiene doctorado en farmacología. De igual forma también está la doctora Cristian y su servidora. También a la par está el doctor Carlos Bermúdez, que tiene un doctorado en ciencias. Bueno, los exhortamos pues para que también visiten nuestra página web, así como nuestras redes sociales, para que estén atentos a la nueva convocatoria de las novenas jornadas en investigación odontológica por parte de la Unidad Académica de Odontología. ¿Qué les parece si vamos a conocer las actividades que realizaron recientemente la Unidad Académica Preparatoria? La difusión cultural de que hemos llevado a cabo en la Unidad Académica Preparatoria por dirección de la doctora Angélica Colín Mercado, en la cual este programa de difusión de las artes, la ciencia, la cultura y el deporte, en cada uno de los programas, a través de, vuelvo a insistir, la dirección de la doctora Angélica Colín, iniciamos o surgió la idea de cada uno de los espacios que fuera promotor de estas acciones que se están realizando en cada uno de los planteles. Preparatoria 1 ha sido históricamente promotor de estas artes, porque incluso contamos con el Teatro Saavedra, que es un teatro como para 250 personas, y en este teatro empezamos a promover hace más de ya un año, un año, a las actividades culturales. ¿Cómo surgió? Pues no teníamos alumnos, no teníamos a los alumnos en presencial, y entonces se vio la necesidad de llevarles esta parte de la cultura, la difusión de las artes, pues en línea. Entonces preparamos eventos culturales en línea, donde el foro era reducido, el aforo era reducido al teatro, y entonces llevamos sonidos, sonidos ambientales, consolas de transmisión, y empezamos a transmitir los eventos. Entonces inauguramos estos talleres culturales, artísticos, culturales, con la doctora Angélica Colín, y el maestro Rodolfo Pinedo, director de la Unidad Académica de Artes, y se hizo la inauguración pues hace un año, dentro del cual pues hemos tenido a grandes maestros presentándose en estos escenarios, como trova, gobaile, música, uno de ellos es el maestro Carlos Ramírez, el cual él es bailarín, bailarín de flamenco, e implementó con nuestros alumnos de preparatoria, en preparatoria uno, implementó un taller en línea, un taller en línea literario, un taller en línea de baile, y un taller en línea de canto, donde cada una de estas áreas llegó a presentarlas, que incluso fue algo muy emotivo, porque los alumnos solamente se conocían por cámara, y el maestro les daba todas las instrucciones a través de Meet, a través de las plataformas, y cuando llegaron a presentarse, en Saavedra pues no se conocían entre ellos, se conocían las caras, se conocían los movimientos que el pequeño cuadro de la plataforma les permitía, pero verlos ahí que eres tú, eres tú, o sea los nombres, pues sí, y el maestro Carlos, un gran director de estos chicos, y digo director en el sentido que nos dirigía, porque bailaba en flamenco, y entonces al ver que los chamos se conocían, y con unas instrucciones previas al evento, obviamente cuidando siempre los protocolos hace un año, pues llevaron a cabo la puesta en escena. Posteriormente hemos tenido Trova también, donde nos ha acompañado autoridades universitarias, de diferentes unidades académicas, porque también eso nos ha permitido tocar por los espacios, y con la maestra Verónica Dávila, que también nos ha permitido a través de los grupos que ella maneja, que se puedan presentar. Se han presentado en estos espacios, y nosotros hemos tenido la apertura pues también de fomentar con los alumnos, y mostrar el resultado que se están llevando. La última puesta en escena fue por el plantel 9, que es Nieves, Francisco Murguía, donde presentaron Muay Thai, este arte marcial mixto de tailandés, guitarra, canto y ballet folclórico, todo que están llevando a cabo en el plantel número 9. Y la doctora Angélica Collin permite también llevar a cabo estas actividades, pero aparte impulsarlas, y cada uno de los planteles se plantea que lleven a cabo muestras de lo culturales de lo que están haciendo en cada uno de los planteles. Vamos a conocer esta nueva sección, que se llama Vida de Estudiantes. Ya comienza Vida de Estudiante. Ahora nos encontramos en la Unidad Académica de Psicología, venimos a la Cuarta Feria del Producto Innovador. Vamos a ver qué nos informan. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Esta feria se trata del producto innovador, basado en el medio ambiente. Nuestro producto es un impermeabilizante hecho a base de nopal. Ya, Jaira, a ver, enséñanos tu producto. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros estamos presentando un impermeabilizante que es a base de nopal. La materia prima es nopal y esta materia prima nos ocupa el 80% de lo que se compone el material. Ya de ahí se le añaden otros materiales que son cemento blanco, cal y sal de grano. Vean, me voy a pasar poquito para acá para que mi compañero logre captar bien lo que es el producto. Vean qué consistencia tiene. No se puede agarrar, ¿verdad? Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Para que funcione, hay que seguir una serie de pasos. Cuando ya tenemos el impermeabilizante, lo tenemos aquí como tal. Para aplicarlo, nosotros lo que recomendamos es primero poner una base de sellador para que las grietas sellen completamente y esto nos permita darle más vida al impermeabilizante. Igual, este paso también se puede omitir, pero si sí se hace, pues nos aporta como muchas ventajas para que el producto dure más tiempo. Ya después de que se pone el sellador, vamos a aplicar una capa del impermeabilizante. Esperamos ocho horas que se seque. Tenemos que ver que haya como sol para que seque rápido. Ya después de que pasaron esas ocho horas, se vuelve a aplicar una segunda capa. Se deja secar por otras ocho horas y ya está listo. El producto tiene un tiempo de vida de dos años. ¿Nos podrían dar una demostración con alguna de ustedes? Este pedazo de cemento no tiene sellador y tiene el impermeabilizante. Y este tiene el sellador y el impermeabilizante. Entonces, a simple vista se ve como este se comienza a manchar y este no. Es por ello que les sugerimos que aparte del impermeabilizante pongan un sellador. Y todo esto gracias a la materia de mercadotecnia que llevamos en octavo semestre. Y es por eso que estamos presentando aquí todo nuestro producto innovador. ¿Qué opina de la participación de sus alumnos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contenta, muy contenta por este evento, muy contenta con los trabajos que presentaron el día de hoy las y los estudiantes de octavo de laboral. Pues ahí se ve implícito toda su creatividad, todo su esmero, todo su empeño en hacer un producto, hacerlo de calidad. Y pues para llegar a ese producto tuvieron que investigar muchísimo, tuvieron que hacer muchas pruebas, tuvieron que ser muy perseverantes, pero lo lograron y el día de hoy aquí están los resultados, muy contenta. Muchas gracias. ¿Se nos puede decir por favor de qué se trata grandes rasgos? Claro que sí, esta cuarta feria en mercadotecnia del producto innovador, pues lo venimos llevando a cabo como resultado de la materia de mercadotecnia, donde una servidora es la titular y se pretende motivar a las y los estudiantes de que ellos pueden ser empresarios. Agradecemos la invitación a la Unidad Académica de Psicología y nos quedamos asombrados por su gran ingenio. Somos arte, cultura y ciencia. Ahora vamos a conocer un poco más sobre el repositorio Cascán Universitario. Muy buen día, mi nombre es Montserrat García y yo soy de la Oficina de Ciencia Abierta de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el día de hoy les quiero compartir un poco de lo que significa, cómo trabaja y para qué le sirve el repositorio institucional de la universidad. La idea es que en las últimas décadas se ha estado privilegiando mucho la apertura a los resultados de la investigación científica y los repositorios son la herramienta principal para trabajar bajo estas dinámicas, que se pueda hacer público todo lo que se produce en cuanto a ciencia y tecnología, sobre todo en las instituciones públicas del país. En México la premisa es que todo lo hecho con recursos públicos debe de estar en acceso al público, porque está pagado con los impuestos. De esta forma en el repositorio se debe de poner todo aquello que se ha pagado con recursos públicos y que se ha apoyado, están obligados por ejemplo los tesistas que tienen beca PNPC o aquellos que sus proyectos hayan tenido un apoyo de CONACYT, pero por otro lado sirve como una herramienta de difusión para tener citas, para tener impacto en sus investigaciones. Y la idea es hacerles la invitación a que nos compartan toda su producción de manera que sea más visible, que sea más citada y que se conozcan todas esas bondades que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los repositorios son plataformas de acceso abierto que compilan la producción científica a texto abierto, es decir, no se sube carátula, no se sube referencia, sino el documento completo, el documento para que pueda ser consultado. En muchos niveles lo comparan con una biblioteca digital, pero es una biblioteca totalmente abierta a todo el público donde no tienes que registrarte ni nada. El repositorio sirve en por lo menos dos sentidos. Uno como rendición de cuentas del dinero que se les da a las universidades y otro también para promover el uso de la ciencia para el bienestar social, para el bienestar común y en ese sentido se habla mucho de democratización de la ciencia y de que la ciencia realmente sirva para resolver los problemas sociales. Los libros se suben igual que cualquier otro documento, se piden las credenciales a la oficina de ciencia abierta y se cargan llenando un pequeño formulario. El formulario es muy sencillo, tiene la información del libro, la información legal y se cargan aproximadamente cinco minutos, pero nosotros podemos ayudarles con esa carga en un primer momento y ya después capacitarlos en cómo hacerlo. La dirección del repositorio es ricaxcan.was.edu.mx y está totalmente accesible de texto abierto. Ustedes pueden utilizar el buscador por temas, por autores y este a su vez es cosechado por buscadores muy grandes como Google Scholar, como la referencia o como el repositorio europeo y eso hace que quien tiene su producción en el repositorio tenga mucha más visibilidad. La manera en que trabajamos es que ustedes nos pueden buscar en la oficina de ciencia abierta aquí en Jardín Juárez o escribirnos un correo electrónico al correo ricaxcan.edu.mx y nosotros les podemos crear su cuenta con tres datos principales y les damos una pequeña capacitación porque nuestro repositorio, como ejemplo nacional, sirve por autodepósito. En el caso de que su producción sea muy vasta, les ayudamos también con el histórico de manera que la UAS tenga una compilación muy valiosa de toda esa producción científica que ha tenido en su larga historia. Esperamos que les sirva esta herramienta, que se animen a acercarse a nosotros y que cada día se sientan más orgullosos de todo eso que están haciendo y pues seguiremos trabajando no solo en el repositorio sino con las revistas y todas las iniciativas de ciencia abierta. Muy buen día y muchas gracias. Los invitamos a conocer el nuevo libro del programa editorial de la UAS. Hola amigos de Multiverso UAS, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta en esta ocasión presentando de nuevo al doctor Nelson Guzmán Robledo, maestro en filosofía y gran amigo, que nos trae en esta ocasión un libro con su cuerpo académico que se llama La selva y el concepto, estudios de filosofía y antropología, coordinado por Sergio Espinoza Proat, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Nelson. Bueno, muchas gracias Carlos, nuevamente agradeciéndote siempre tu amistad y la invitación a presentar los libros que se producen tanto individualmente como colectivamente, en este caso por parte de mi cuerpo académico que es el cuerpo académico 232, filosofía y antropología, y este es el primer libro que publicamos ya hace unos tres años, que fue su publicación y en él colaboramos los tres miembros del cuerpo académico que son el doctor Sergio Espinoza Proa, el doctor Leobardo Villegas Mariscal y un servidor. En este momento este libro fue casi como una declaración de principios al iniciar los trabajos del cuerpo académico porque justamente trata un tema que es el de la relación entre la filosofía y la antropología que es el nombre que lleva nuestro cuerpo académico, y sobre todo tratamos de pensar la relación entre la racionalidad y las otras culturas. Los ensayos que se presentaron, voy a dar lectura a los títulos de los tres ensayos que componen el libro por parte de Sergio Espinoza Proa, es el ensayo de una sabiduría oscura, filosofía y mitología, por parte del doctor Leobardo Villegas Mariscal, colaboró con el libro Sujeto-Objeto, Epistemología Occidental y por parte de un servidor de lo irreductible, Pensamiento Primitivo y Razón. En general, los tres textos abordan la relación entre la razón y otras formas alternativas de pensamiento u otras formas anteriores o, bueno, me gustaría situarlo en una posición cronológica, pero otras formas distintas de pensamiento, como lo es el mito. En el caso del doctor Sergio Espinoza Proa, él trató la idea de una racionalidad alterna. En mi caso, traté de indagar cómo las formas de pensamiento míticas no están sometidas a los mismos principios de la racionalidad o de la lógica occidental, en concretamente el principio de no contradicción. Y veo cómo la filosofía tuvo una transformación al introducir en los hábitos de pensamiento justamente ciertos principios lógicos que no son universales. Y el doctor Leobardo Villegas, con ese gran conocimiento que tiene de la cultura huichola, pues trata las formas de pensamiento y racionalidad de esta etnia. Excelente, pues qué interesante. Enhorabuena por el cuerpo académico y por los autores. Y bueno, no nos queda más que invitarlos a adquirir una copia. Pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial WAZ, y les diremos la dinámica. Entonces, pues muchas gracias. Otra vez, amigos de Multiverso, muchas gracias. Hasta la vista. En la posta WAZ le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la WAZ. Visítenos en nuestras tres sucursales. Las milenarias técnicas de la medicina tradicional vietnamita están a su disposición con médicos del Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. La Universidad Autónoma de Zacatecas ofrece el tratamiento al público en general de una gran cantidad de padecimientos en su clínica de acupuntura. Consulta previa cita a muy bajo costo. Creo que tenemos en claro qué son más o menos. Pueden ser actividades extracurriculares que hacemos obviamente fuera de la escuela. ¿Tú tienes algún orante? Sí, la verdad no es así como formal, formal, pero a mí me gusta la fotografía. ¿Y tú, Magali, tienes alguno? Sí, es teatro. Es muy bonito, la verdad. ¿Y cómo me conociste? ¿Cómo entraste al teatro? Pues, fue realmente, siempre me llamó la atención el teatro, pero nunca entré hasta hace poco, hace dos meses exactamente, y una amiga fue la que me dijo, no, pues está esta compañía, y ya, pues sin pensarla, fui y pregunté, y sí, sí, sí me va a aceptar. ¿Qué quedas? Sí. ¿Qué crees que tiene de beneficiosos los pasatiempos en los jóvenes? Yo pienso que nos ayuda mucho a distraernos. Por ejemplo, pasada una pandemia, siento que muchos están deprimiendo y están como encerrados tanto tiempo, deben de buscar una actividad en el cual se distraigan, se desenmuevan y les gusten mucho. Sí, como sacar frustraciones, que de hecho también eso ayuda. Sí, pues realmente a veces entras a deporte, por ejemplo, o baile, para sacar algunas frustraciones, no sé si me estoy dando a entender, pero sí como que te libera, eso es lo que quiero decir. Y que, estando en el teatro Magali, ¿qué beneficios encontraste tú? Pues, hay muchos, la verdad es que hay muchos, porque en el teatro se te va a quitar de vergüenza, quieras o no. Aunque sí, es una recomendación que les daría a personas que les cueste expresarse, porque, sí, o sea, te dicen, tienes que actuar como un zombi, y actúas como un zombi, o peor, un chango, actúa como un chango. Se te quita, lo debes de hacer. Sí, sí, o baila con un chango, o sea, como cualquier cosa te pueden pedir, entonces tú tienes que concentrarte en ti. Y de hecho sí pasa, te concentras tanto en ti que te dejas de importar lo que están haciendo los demás, y está mucho también porque no sientes vergüenza a lo de tus compañeros, porque sabes que están haciendo lo mismo. Además, como que el teatro ayuda a expresarte de diversas maneras, como empiezas a meterte en la piel de tu personaje, empiezas a actuar. Ay, qué bonito, la verdad. Es muy intenso, la verdad, porque tienes que entrar en la psicología de un personaje, o sea, de una persona que no eres tú. Nada más estás prestando tu cuerpo, prácticamente. Pues conmigo, la fotografía, pues como no es algo formal a diferencia del teatro como tú, pues pienso que ayuda a desenvolverte más con las personas, ayuda a manejarles más, ya que debes de estar como ajustando y conviviendo. Entonces, también te llevas muchas experiencias y es muy bonito. Ay, qué bonito. Sí, no, sí, es muy bonito. Y además, la visión te debes de tener para tomar una fotografía, porque no es nada más... Sí, es decir, debes de ajustar como los ajustes, los parámetros, y pues sí, es difícil porque también debes de buscar el ángulo, ¿verdad? Sí. Bueno, como conclusión, yo diría que busquen algo, como consejo, busquen algo y no lo piensen demasiado. Busquen algo que les interese, que les guste y métanse, no la piensen. ¿Tú qué dirías? Yo pienso que ahorita, como ya vamos a entrar a verano, es tiempo de que busquemos nuevos pasatiempos y nuevas experiencias, como... Bueno, también trabajar, ¿verdad? Por desgracia. Por desgracia, pero bueno. Y pues sería todo de nuestra parte, si no tenemos nada más que agregar, pues sería todo en esta nueva cápsula. Esperamos que les haya gustado mucho y hasta la siguiente. Bye. Bye. El Dr. Sigifredo Esquivel Marín recibió una mención honorífica. Vamos a verlo. Hola amigos de Multiverso, el día de hoy me encuentro con el Dr. Sigifredo Esquivel Marín. Él es docente de la Unidad Académica de Psicología, Docencia Superior y Filosofía, y viene a platicarnos sobre una mención honorífica que le hicieron por un ensayo que acaba de trabajar. Hola, ¿qué tal, Brisia? Es un placer estar aquí con ustedes en Multiverso. Y desde luego estoy muy complacido de haber recibido la mención honorífica en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporáneas 2021 y en la publicación del libro en el repositorio del Inval Citru de este ensayo sobre subjetivaciones estéticas a partir de la obra de María Moliner. Y realmente estoy complacido porque es un trabajo que ha sido objeto de un ejercicio de reescritura. Tú sabes que la escritura siempre es una tarea infinita y ha posibilitado abrir un diálogo con el público, ahora con la publicación de esta obra en un repositorio al alcance de todos. ¿Cuál es el título de esa obra y qué es lo que persigue? ¿Cuáles son esas líneas de trabajo, doctor? Subjetivaciones corpóreas, estética de la teatralidad contemporánea. Es un ensayo que busca abrir un diálogo entre arte, política y poética a partir de la obra de María Moliner. Después de tener esta mención honorífica, bueno, tiene unas invitaciones para poder llevar a cabo este diálogo crítico en base a ese trabajo realizado. ¿Dónde va a estar? Sí, gracias a este trabajo y otras publicaciones en torno al arte, la política y la estética, recientemente recibí la invitación para participar en el Seminario de Estética y Poética Teatral en la UNICAMP en Campinas, Brasil. Y estaré compartiendo algunos de los avances de las publicaciones recientes y también la relación entre escritura, poética y teatralidad en el mundo contemporáneo. ¿Qué podría decirnos acerca de este trabajo que realizó, este ensayo y cómo viene a empatar en la actualidad? Bien, para mí el ejercicio de escritura es un ejercicio por intentar y abrir un claro de luz. Como podemos ver este cielo hermoso, ahí tenemos varios espacios donde podemos atisbar el horizonte de claridad. Entonces, para mí la escritura es justamente eso, una búsqueda de horizontes, de espacio, de clarificación de mi propia condición como sujeto y el contexto de la sociedad donde estamos inmersos. Bueno, esta publicación va a estar al alcance de todos, ¿todo el mundo puede hacerse parte de este ensayo, doctor? Por supuesto, el libro se puede descargar gratuitamente en Invalcitru, ahí está en el repositorio como libro digital y todos los comentarios, críticas son bienvenidos. Ya cuando uno publica un libro ya no es tuyo, es del público. ¿Cómo podemos hacer, cómo uno puede apropiarse de estos escritos que ustedes realizan? Bien, yo creo que en todo momento justamente es el sentido de la palabra hermenéutica. Hermenéutica es apropiarte de manera subjetiva de lo que es el mundo. Entonces, el texto es un pretexto para que el lector, espectador genere sus derivas por cuenta propia. Muy bien. Bueno, doctor, no sé, ¿algo más que le gustaría resaltar de este ensayo que tuvo esta mención honorífica? No, pues nada, agradecer muchísimo a Multiverso, el título me parece bellísimo de esta emisión porque justamente nos remite a uno de los objetivos de la literatura contemporánea como bien podemos ubicar en autores como Cortázar o Borges y el propio arte y teatro contemporáneo es la proyección, la experimentación, experiencia del multiverso, de la condición humana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, el doctor Sigifredo Esquivel Marín. En la siguiente cápsula de Noticiencia vamos a conocer un poco más sobre el arte de los Neandertales. ¿Me acompañan? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Esto es Noticiencia y lo recibimos con una noticia que seguramente le va a agradar. Resulta que se ha revelado un lado artístico del hombre de Neandertal, aquella especie previa a Lomo sapiens sapiens que creíamos muy salvaje, muy primitiva, pero resulta que no lo es tanto. Así es, y pues bueno, este hombre Neandertal es autor de interesantes pinturas que se han encontrado en estalagmitas en una cueva de España que tienen una antigüedad de más de 60.000 años. Esto fue descubierto según un reciente estudio. Se creía, o en principio, que estas estalagmitas habían sido pintadas, habían sido cubiertas por óxido propio de los elementos químicos que se encuentran en la cueva de Arvales, en particular, que fue este lugar donde se encontró. Y se pudo demostrar que los patrones no son consistentes con la acción de la naturaleza, nada que tuvieron que haber sido aplicados por unas personas inteligentes con alguna capacidad de discernimiento importante. Pero además se demostró que estas personas no podían ser Lomo sapiens sapiens, porque según la datación del tiempo en el que proceden estas pinturas, pues ocurrieron en un momento en que Lomo sapiens sapiens no estaba presente en Europa, además de que tuvieron que ser los antecesores. Así es, y pues bueno, Francesco de Rico es un cautor de un nuevo artículo científico difundido en la revista Proceedings. Él explicó que quizás estos pigmentos, pues como lo comentabas, no fue de algo natural, sino que esto fue como resultado de algún flujo de óxido de hierro. Y pues bueno, esto se publicó en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos el lunes 2 de agosto del 2021. Previo a esto, se había publicado un artículo de 2018 en Science, en el cual se daba cuenta de que no podían ser obra de la naturaleza, sino de agentes externos. Pero además hay un dato adicional. Resulta que estas aplicaciones difieren unas de otras por espacio hasta de 10.000 años. De manera que difícilmente podían haber sido obra de la naturaleza por la forma discreta, es decir, no continua, en la cual fueron aplicadas. Claro, y bueno, mencionando esta aplicación, pues era mediante salpicaduras y soplados. Entonces, pues sale esta pregunta, ¿no? ¿Cómo surgió? Y además, pues el hombre de Neandertal, se sabe, se extendió hace alrededor de 40.000 años, de manera que, pues, tuvieron que haber sido ellos antes de la presencia de Lomo Sapiens Sabres. Y eso, que creíamos que era una especie salvaje, primitiva, violenta, por lo cual, que tenía además su lado artístico y sensitivo. Así es. Y, pues, bueno, pues, es difícil comparar el arte Neandertal con las pinturas murales realizadas por humanos modernos prehistóricos, como las que se encuentran en la cueva Chauvet-Port de Acht, en Francia. Que esta tiene, pues, más de 30.000 años de antigüedad. Así que, pues, bueno, esto era muy difícil de comparar, ¿verdad? Los Neandertal entonces no eran tan lejanos de Lomo Sapiens Sabres, sino hermanos muy cercanos. Así es. Y, pues, bueno, terminamos con esta nota de noticiencia y nos vemos a la próxima. Hasta luego, Frida. Hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Multiverso Wasp. No se olviden de enviar sus comentarios a nuestra página de Facebook y nos vemos aquí en la próxima. Hasta pronto. No se olviden de enviar sus comentarios. No se olviden de enviar sus comentarios. No se olviden de enviar su comentarios. No se olviden de enviar sus comentarios. Gracias.